Lo que no compra el dinero Eso es lo que quiero yo El aroma de las flores Porque en el yo siento a Dios Quiero un tiempo cada día Para ver un corazón Entre lo que ven los ojos Lo que mira el alma Tiene más valor Entre lo que ven los ojos Lo que mira el alma Tiene más valor Yo para que quiero miles Cuando solamente necesito diez Todo lo que está en la tierra La misma tierra tiene que volver Yo quiero que mi alabanza Llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza Llegue pura y santa al trono de mi Dios Todo lo que ha visto mi alma Es lo que me hace creer En el creador de todo Lo que no he podido ver Sé que el universo es bello Porque lo puedo sentir Cuanto más el cielo eterno Que tendré en la gloria Después de morir Cuanto más el cielo eterno Que tendré en la gloria Después de morir Yo para que quiero miles Cuando solamente necesito diez Todo lo que está en la tierra La misma tierra La misma tierra tiene que volver Yo quiero que mi alabanza Llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza Llegue pura y santa al trono de mi Dios Yo quiero que mi alabanza Yo quiero que mi alabanza Llegue pura y santa al trono de mi Dios Sab Graduación Todas las grigas Todas las chicas Llegue pura y santa al trono de mi Dios Laboral Todas las chicas Todas las chicas Todas las chicas Todas las chicas Todas las personas Todas las chicas Gracias.